¿Quién pide más? Buscón y pone el gas ¿Quién pide más? Buscón y pone el gas ¿Quién pide más? Buscón y pone el gas ¿Quién pide más? ¿Sabes cómo va? Va siempre por la métrica Pura matemática Y un poco de técnica gramática Que no falta en cada texto Amor por esto Y disciplina en cada texto En esto del rap Me lo curro en cada track Curro, curro y curro Para poder ser un crack Suenan las sirenas Y todas las alarmas El rap es mi vida Mi calma, mi arma, mi escuro No dudo de mi afiliación a él Lo demuestro como un gol y un papel Apareció la química Yo puse la técnica No eran chicas tímidas Fueron noches únicas Estoy en la barra, me voy Y aquí a la barra Camadero, otra jarra de esas Rock, rock, Coca-Cola y limón Estilo Sabrosol Pairo, reggaetón Y los a la mierda De una puta vez por todas Voy yo No seguimos moda Saben que te jodan No me va tu rollo Yo tranquilito fumando mi cogollo Voy por la cloaca Dirección a la Moncloa Los ojos siguen rojos Las mamas mal atadas En silencio Brotan calcacadas Tu río es patética Tu métrica no eres Cicatemática Es jurídica Tu chica poco práctica Y si no hay que soy bastante malo Pero claro Cojo el micro y yo los lo cerro Esta es la mierda que suena en el Atlántico Un nuevo tema que ya suena clásico El niño bomba Está en el compás Scratches y cortes ¿Quién pide más? Pues son y pone gas Yo soy la chispa La peña no se pispa Explota el compás La pipa de la paz Se rula por aquí Ten cuidado si Entra en movilí Insta, crítica, jazz, género, hey Me voy a fumar Tu puta mierda de ley Yo no soy nadie No sé quién para juzgar Pero el tic-tac Te pondrá en su lugar Pide, pide, pide Buscón y pone gas Scratches y cortes Me voy a fumar Tu puta mierda de ley Ahora nadie puede tocarte Yo soy tu Ni siquiera Jesucristo Porque yo te represento Así que Mantén tu reputación No sé quién para juzgar Gracias. Gracias.